El día de hoy El día de hoy Cuidarse, maquillaje, afeitarse Bueno, tú afeitarte no, que llevas barba Pero bueno Pero bueno Ahí estamos Y la verdad es que Estoy seguro que va a dar más vida Todavía a estos programas de radio Estoy seguro que poquito a poco Cuando se acostumbre Que todavía nos han acostumbrado A la idea de que nos pueden ver Oye, pues Estamos aquí porque nos vimos el día 31 de diciembre Que lo estábamos diciendo Fue cuando nos conocimos personalmente Que estuviste por aquí, por Madrid Y estuvimos degustando un café Y un frío horrible en el Mallorca de Pozuelo Que nos abrían una puerta Que no se podía abrir ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Que nos traba un frío Que nos tuvimos que cambiar Y luego no nos querían cobrar Una cosa sorprendente 30 minutos para cobrar Pero hoy aprovechamos muy bien Esas horitas O par de horitas Horita y media que estuvimos juntos Sí Sí, yo lo creo Y decidimos Te decidí engañar Para que te vengas de vez en cuando Con más asiduidad ¿No? Eso para empezar Puedo contar contigo Yo encantado Yo encantado Como siempre, Mariano Además es que eres muy versátil Porque eres un experto en golf Eres un hombre que profesionalmente Te has dedicado siempre al turismo Y a los temas de viajes Además tienes titulación en temas de vinos También Entonces yo creo que el juego lo vas a dar Yo juego mejor que tú por Handicap al Golf Pero no conozco la actualidad como la conoces tú Evidentemente Y eso es muy bueno Porque tú nos vas a dar actualidad muy a menudo ¿Te parece? Fantástico Por ejemplo, ¿de qué vas a hablar? Me estaba picando El problema de esto es que antes en la radio No se notaba Y ahora me acabo de dar cuenta Me estaba rascando Al mismo tiempo que hablaba Tengo que andar con más cuidado Pues sí Ahora hay que tener cuidado Esto Cuéntanos ¿Qué nos puedes contar de actualidad Que me estabas diciendo hace un momento? Bueno Ya este fin de semana Empieza en Abu Dhabi El Abu Dhabi HSBC Championship Empieza Para mí de los No del circuito Estamos hablando del duro europeo Y estamos hablando de la llamada gira del desierto Que empieza con este torneo Y después ya continúa Pues con unos torneos tan importantes Como el En este caso el Commercial Bank En Qatar Y el famoso Omega Dubai Desert Classic Un clásico Nunca mejor dicho Donde se celebró 25 aniversarios Hace pues nada Hace un año Dos años Donde estuvo Incluso dos años Creo Si mal no recuerdo Donde estuvo Incluso invitado Recuerden a Javier Ballesteros Hijo del grande Sebreano Ballesteros Porque fueron esos ganadores Y jugaron un torneo Muy peculiar Entre todos los ganadores Entre ellos incluso Varios españoles Como también Álvaro Quirós Y Rafa Cabrera Bello Es verdad Es verdad Es un gran torneo Y un torneo que además merece la pena seguir ¿No? Es el principio de la gran temporada Exactamente Es uno de los torneos tan importantes Que incluso este año Hay un invitado Muy especial Creo yo Que va a estar Tiger Woods Ojo Oye ¿Qué va a pasar con Tiger Woods? No ha tenido malas actuaciones Empieza a jugar Aceptablemente bien ¿Verdad? Bueno Tiger Woods Fue el número uno del mundo Durante muchísimo tiempo Dio una modernidad tremenda Si ya de por sí Severino Ballesteros Dio modernidad al golf Tiger Woods Revolucionó muchísimo el golf Yo creo que mucha gente Empezó a jugar Al ver a este hombre jugar Creo que le dio una revolución Total Ahí aparecían esos drivers Esos cañonazos Eso no sabía antes Esas medidas grandes Esas distancias Perdón Grandes Y yo creo que le dio Muchísimo Muchísima Muchísima vida Al golf Lógicamente Todo lo que Nace Crece Y al final cae Tiger Woods No solo tuvo mala suerte Tuvo muchos EFER Con su mujer Con historias Y demás Que al final ya era Más prensa amarilla Creo que tiene mucho golf Todavía que dar No Para estar En el número uno Lógicamente Ya no puede competir Con esos 40 años Que tienes Con Con un Jason Day Por ejemplo Un número uno Del mundo Con otro Con Rory McIlroy Vale Ya también Ten en cuenta Que Nike Ya solo vende Ropa Ya no vende Juegos de palo Ya está por el material Duro Ya se ha ido Hay una curiosidad Muy grande Mariano Que me ha encantado Dentro de las fotos Que aparece en Instagram Pues Rory McIlroy Aparece su bolsa Donde no aparece Ninguna marca De golf Como podía aparecer Nike O Tyler En su momento Solo pone Rory Viste con Nike Y los palos Son Callaway Curioso Curioso Sí, curioso Sí, no, no Y Jason Day Ha ocupado la plaza También de Tiger Woods Y ahora está Promocionando la ropa La ropa Y utiliza palos De otra marca Porque Tyler May También se retira Del circuito Por lo que pude leer Hace muy poco tiempo Sí, pero creo que Tyler May Ahora mismo En caso de Jason Day Creo que sigue jugando Con Tyler May Aunque está Tyler May Se ha unido Hace muchos años Como todos saben Con Adidas Y bueno Pues exactamente No sé lo que va a pasar Pero Taylor May Ten en cuenta ahora Que solo Con ese drive Que ha sacado El V2 Es una bomba O sea Que difícil Veo ahora mismo Que Taylor May Se retire del mercado Estamos hablando De las grandes marcas De por vida Para mí Del golf Como marca Pink Con la marca Taylor May Como la marca Tyler's O como la marca Pink Que bueno Pink revoluciona muchísimo Y bueno Tenemos Muchísimos jugadores importantes Como Miguel Ángel Jiménez Que sigue jugando Con Pink O sea que hay muchos Después está la marca Misuno Como una gran marca Japonesa Y Homa Y Homa Y Homa Y Homa Efectivamente Pero bueno Eso es la salsa De golf Es igual que Cuando empieza Cualquier liga de fútbol Los grandes equipos Bueno Firman con Adidas Con Puma Con Nike Con Umbro Con Acervis Con muchísimas marcas Importantes Y cada año Cambian Cambian Esos equipajes De fútbol Que bueno De repente Se disparan A 70 80 90 euros El equipaje Como los del Real Madrid Y el del año anterior Puede bajar a 50 euros Eso es así Eso es La oferta Y demanda Pues lo mismo Pasa exactamente Con el golf Yo te voy a contar Dos curiosidades Porque como yo no soy Un hombre de la actualidad Pero si me gusta Y a lo mejor Estas las conoces Curiosamente Adidas Es una empresa De capital riesgo Que empezó Como una empresa De capital riesgo Y continúa como tal Con lo cual Si algo no funciona Lo cortan de raíz Así que Si continúa TaylorMade Es porque va a funcionar Evidentemente Claro Claro Bueno La gran competencia De Adidas Marca alemana Pues fue su hermano Se separaron Sabrás la historia Y es Puma Si si Y Puma Firmó casualmente Con Si mal no recuerdo Con otra gran marca De golf Como Cobra Con Cobra Si si Y entonces Pues bueno Tenemos a grandes jugadores Pues que han jugado Con Cobra Y jugaron con Puma Desde Ahora mismo No me sale el nombre Pero un jugador Norteamericano Que siempre juega De naranja Ofreciendo un poco O simulando Como eran los colores De su universidad Ricky Fowler Ricky Fowler Juega de naranja Juega con Puma Y juega Con La marca Que acabamos de nombrar Cobra Cosas que revolucionó Puma El año pasado Recuerda Esas zapatillas Media De Baloncesto Media Caña Con tacos Recordando Incluso Aquellas zapatillas De De McFly En la película Regreso al futuro Bueno Pues la única persona Que lo llevaba Y lo sigue llevando Por ahí No tuvo mucho éxito Que si mal no recuerdo Aunque he visto Algo de Nike Como Ricky Fowler Que lo llevó Y no fue un boom Que todo el mundo esperaba Demasiada modernidad Creo yo Para el golf Está bien Por ejemplo Ian Poacher Que juega con Cobra Que juega con Puma Que diseña Y tiene su propia marca De diseño De ropa Pero juega con Puma Y juega con unos zapatos clásicos Blancos Colores De todos tipos de colores Como conocemos A este grandísimo jugador Británico Pero No sale De ese estilo Clásico Que quiso romper En su momento Con un jugador Mucho más joven Como Ricky Fowler Son curiosidades De marca Y de marketing Muy Muy interesante La verdad Siempre lo es Yo Curiosamente De casualidad Solamente de casualidad Además Jugué con una persona Que llevaba Un Un Eh 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 Pat No lo decía Eh De Pink Y entonces entendí Por qué la marca Pink Se llama Pink Lleva un pat Antiguo De unos 80 años Y entonces cuando Le pegaba la bola Hacía Pink Y por eso Se llamaba así Claro Me sorprendió Yo no sabía Cuál era la historia Entonces fue cuando Me la contaron Precisamente era el sonido De los pater Los que hacían ese sonido Y entonces Por eso Le pusieron Le pusieron Al nombre A la marca Una marca Bastante Bastante buena A mí personalmente No voy a hacer publicidad Pero una marca Que a mí me Me gusta mucho Su juego de palos Son muy ligero Estos últimos Que han sacado Bastante buenos Siempre ha ido Evolucionando Desde G5 Hasta G30 O sea que ya te digo O sea Muy bueno Yo de por sí Tengo un híbrido Pink G5 Y me llama muchísimo La atención Porque tiene Más de 10 años Y que me quiten Lo bailado Porque voy a seguir Jugando con él Yo tengo Yo tengo Un Si es curioso Yo tengo Un 56 No Un Un 58 Que compré De segunda mano Porque me hacía falta Por una distancia Determinada De un capo que jugaba Y no había manera De cogerlo Siempre me quedaba ahí Y Que me costó 40 pavos O sea Y que ya no saco De mi bolsa Porque me resulta Imprescindible Me resulta Imprescindible Te llaman Atiende No Ya No te preocupes No pasa nada Está controlado Y bueno El tema de Pink Es curioso El tema de Adidas La historia De las marcas Es curiosa Y también La historia De Nike Que todos sabemos Que realmente Los palos de Nike Como tal No se vendían O sea Los palos Que llevaba Que llevaba Este hombre Tiger Wood No eran Nike Eran Eran de otra marca Aunque estaban pintados Colocados Y preparados Como Nike Exactamente Eran Incluso Llegaron a decir Que si eran Los mismos Tyles Que no se jugaba Siempre Tiger Woods Yo digo Que hay un poquito De todo Hay un poquito De todo Un poco De Puede haber La leyenda De lo que sí Lo que es la marca Nike Un poco Recordando A la diosa Victoria En griego Nike De ahí viene No lo sabía Oye De todo San Breno Muchas gracias Pero no Sí Es así La verdad Era curioso Ese dato Era muy curioso Oye Que me cuentas Que más tenemos De actualidad Por delante Tú que eres Bueno pues De las cosas Bueno tú sabes Que yo soy Como canario Sigo un grandísimo Jugador como Rafa Cabrera Bello Este año Se espera Ya hizo Un año Maravilloso Un año Muy importante Pero este año Se espera Tal vez Quiera abordar Un poco más Ha conseguido Va a jugar Los dos circuitos Tanto PGA Como European Tour Y para ello Ha tenido que tomar Una de las decisiones Más duras De su vida Profesional Ha quitado A su Gran caddie Mike Bitty Después de tantos De tantos años Tuvo que tomar La decisión De decirle Que no iba A continuar Con él Pero Se puede leer Perfectamente En el blog Que él Normalmente suele Escribir En Tengolf La decisión Ha sido Principalmente Porque al jugar Los dos circuitos Tanto PGA Como European Tour Necesitaba un caddie Que conociera Los dos circuitos Que conociera Tanto campos De un lado Como campos Del otro Lógicamente Mike Bitty Que tuvo Una importancia Tremenda Dentro de la vida Deportiva Profesional De Rafa Conocía muy bien Lógicamente El circuito Europeo Pero no tanto El circuito Norteamericano Que es bastante Bastante duro Bueno pues Ha cambiado Ha cambiado De caddie Y ha elegido Pues A Colin El nuevo caddie Se llama Colin Birney Que incluso Llegó a ser Caddie De jugadores Tan importantes Como Eduardo Molinari Como Paul Lowry Tom Lewis Y Ernie Els Estuvo en algunos Tornos con Ernie Els Incluso Vamos a ver Ese cambio Porque muchas veces Sabes que los cambios Pueden ser Es como una moneda Cara o cruz Te puede ir muy bien Como te puede ir muy mal Vale Es cara o cruz Esperemos que salga Todo bien Para jugador canario Que este año Bueno Terminó el año Con un segundo puesto En Hong Kong Una pena Ese último Pat Por parte del australiano Porque estuvo Nada De ganar Ese torneo Que merecía Yo creo que este año Puede dar Una buena campanada Este año Rafa Recuerden que Este año pasado Ya solo con la gira Del desierto Ya empezó a decir Cuidado Que acaba de aterrizar Ojo Que el año pasado Si mal no recuerdo Terminó en el puesto 112-114 del mundo Y terminó el año En el puesto 26 Si si Ha sido una subida Espectacular Además con un rendimiento Brutal En las olimpiadas En la raíz En todos sitios Ha jugado muy muy bien Y jugó los cuatro Mayors Ojo O sea Ha sido Fue un año Maravilloso Y este año Pues yo estoy seguro Que va a dar una buena Una muy buena Campanada Y bueno Ya de por sí Ayer Bueno Hoy mismo En Twitter Está colgando Una foto Donde está entrenando En Abu Dhabi Con ya su Entrenador personal Como Un grandísimo Como David Ledbetter O sea Que ya Puede dar Mucho De que hablar Estuvo hace muy poquito En Gran Canaria Donde dio el saque De honor En esa Primera En el partido De ida Entre la Unión Deportiva Las Palmas Y el Atlético de Madrid Copa del Rey Y dio ese toque De balón Porque Rafa Recuerden que siempre Ha seguido a su equipo En la Unión Deportiva Las Palmas De por sí Los últimos La última jornada De domingo Sea circuito Americano Sea circuito Europeo Va jugando siempre Con los colores De las Islas Canarias Amarillo Perdón Blanco Azul Y amarillo Cualquier Donde Esos tres colores Los lleva tanto En pantalón Suéter Como en la borra Es curioso El detalle Que siempre ha tenido Rafa Con él Y que de aquí Yo critico Que muchas veces El camino De Gran Canaria Apoya A La Unión Deportiva Las Palmas Apoya Al Gran Canaria Al Herbalife Gran Canaria De baloncesto Apoya Al Rocasa De balonmano Apoya A equipos Que De otros Deportes Y no apoya A Rafa Cabrera Bello Que ha llevado El estandarte Canario El estandarte El banderín Nunca mejor dicho La bandera de Canaria Y los rasgos canarios Por el mundo Ojo Y no se le ve Ni un detalle Y así Así lo digo Directamente Como aficionado Al gol También A mi A mi una cosa Que me sorprendió Yo no seguía La verdad es que Se agradece mucho Y no sé por qué Me salta Ahora a mi El twitter Aquí Y además Sale los mensajes Que recibo Estas cosas De la tecnología Que me supera En determinados momentos Esto Me sorprende Es decir Que no No se recibe apoyo Teniendo en cuenta La labor que hace Turísticamente hablando Informativamente hablando No poniendo en el mapa Canarias Que Las personas saben Donde están Pero dándole una publicidad De eso De goals De posibilidades De turismo De viajes De situación Y es un grandísimo embajador Y no recibe No recibe Esa ayuda Exactamente Exactamente Es una pena Y además Es que también es muy español Porque de hecho Es muy español Nosotros en España Como tú bien sabes Y como La audiencia conoce Tenemos ciertos problemas En estas cosas Del españolismo Con dos comunidades La La vasca Y la catalana Donde se producen Ciertos Problemas Acerca de si son O no dejan de ser españoles Pero de momento lo son Y a mi Una persona Que yo no seguía Y he empezado a seguir Y creo que me está siguiendo Por cierto Que me ha hecho Me ha sorprendido Y se lo agradezco Es John Ramm Una joven promesa Bueno Ya no tan joven Ni tan promesa Ya es Un seguro Evaluarte En esto del golf ¿No? Y lo que más Me ha sorprendido Es que en su Twitter Tiene una gran bandera De España Y es vasco Vasco de pura cepa Me ha sorprendido De barrica Nunca mejor dicho De barrica Y la verdad Y la verdad Que John Ramm Mira Yo lo seguí Lo conocí Hace En el En julio Del 2014 Se jugó El campeonato De España Amateur Y se jugó En el Real Club De Wolf De las Palmas Ahí estaba Pues Grandísimos jugadores Y fue John Ramm El que ganó Yo lo estuve siguiendo La última jornada Y la verdad Que era increíble Como le pegaba La bola Pero increíble Y ojo Que Primera jornada Empezó jugando Por el hoyo 10 ¿Vale? Es un par 3 Muy peligroso Donde Severino Vallecero Siempre decía Que era un par 4 Muy corto Y es un par 3 Muy peligroso Con un fuera de límites A derecha Con un viento Cruzado En contra Muy fuerte Y que John Ramm Mandó dos bolas Fuera de límites Haciendo Terminando con un 7 Ojo Pero terminó el torneo Con menos 3 Bueno Es una buena manera De acabar Mira La gran ventaja Que tenemos Es que ahora Se puede poner esto aquí Y todo el mundo lo ve Ah Se me ha ido Se me ha ido Se ha pasado Pero la tengo aquí Y hoy Otra vez Otra vez Qué torpe Esto es una torpeza mía Me sorprendió mucho No me sigue Yo me hacía ilusiones No me sigue Y ahí se le ve Una gran bandera de España Y es la cuenta oficial Además La cuenta oficial A mí es una de las cosas Que más me agrada Que Que bueno Los españoles Vayamos haciendo patria Por el mundo Que hace mucha falta Y además En comunidades tan Complicadas Y tan complejas Como la vasca ¿No? Me sorprende Este chico Que es un grandísimo jugador Y seguramente Una de las promesas Que va a romper En los próximos años Y no en este Es que en cuatro meses Conseguir La tarjeta Ojo La tarjeta PGA Donde hay muchísimos jugadores Que pelean todo el año Recuerda Gonzalo Fernández Castaño Todo el año peleando Que perdió la tarjeta Que la ha vuelto a recuperar Después de jugar En el web Y que John Run En cuatro meses Consiga las ganancias Suficientes Para conseguir la tarjeta Ojo al dato Que está en el 120 De 140 del mundo Que juega muy bien Que ha dado un espectáculo Recuerda el año pasado En Phoenix Como amateur Ojo Como jugó Que maravilla Verlo jugar Que ha sido el líder Que ha llegado Ha llevado grandes premios Que jugó Que fue el líder Pues bueno El número uno del mundo Amateur Donde yo creo Que se espera Mucho de él Recuerda a De Chambord Jugador también Que consiguió Esa tarjeta Pero Ojo Jugando con esos palos Tan curiosos Como juega él Todos del mismo tamaño ¿Vale? Hierro 7 El mismo tamaño Que un hierro 4 Hierro 7 Igual mismo tamaño Que un pitch ¿Dónde ha llegado? Ahí está O sea Está apagadito Está el hombre Intentando pelear ¿Vale? Pero sin embargo John Rahn Calladito la boca Y como ha ido remando 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 En esa trainera Nunca mejor dicho Y conseguir Lo que ha conseguido Este joven Muchacho vasco Joven Con mucho temperamento Ojo Que también su entrenador Que es el hermano De Phil Mickelson Como lo cogió Le dijo Como me vuelvas a hacer esto Ahora vas a ver Lo que vas a hacer Lo cogió en el campo De fútbol americano Si ahora me vas a subir Todas esas gradas Corriendo Y bajándolas Sí Es una manera Muy buena De que se bajen Los humos Él lo cuenta Él lo cuenta Incluso una entrevista Que hicieron En Canal Plus Golf Cómo fue Y a partir de ahí Cómo él fue Evolucionando Poco a poco Porque incluso Jugando a nivel nacional Tenía tan mal genio Que un día Pues se calentó Tuvo ese mal genio Y rompió Una de las bolas De salida En un tío En un tío de salida Y le llamaron Atención Bueno Un follón tremendo Pero bueno Esa evolución Ha ido a mejor Y ya tiene Esa cabeza Un poquito frío Aunque de vez en cuando Que se ve en alguna imagen Cuando tiene ese mal golpe Que todos Podemos cometer Se le ve Agarrado No puedo tirar el palo Vamos Pero sí Un grandísimo jugador Y esperamos muchísimo de él Yo no tengo malos golpes Yo los tengo siempre Con lo cual Por eso soy coach Porque no tengo problemas Me voy adaptando A mi mal juego El problema es Esta gente Que tiene Golpes geniales El 99,9% De las veces Y claro Cuando fallan Pues se mosquean Con ellos mismos Eso es lo que hay que conseguir Quitárselo Por supuesto Bueno John Rahn Ha jugado Este último campeonato Del mundo Antes de las navidades El año pasado Pues jugó con Rafa Cabrera Bello Y no le hicieron nada mal No le hicieron nada mal Llegaron a estar líderes En el primer día Ojo Sí Yo creo que ahí Hay mucho futuro Es un jugador Con mucho futuro Que efectivamente El temperamento Le puede ir bien Y le puede ir no tan bien Efectivamente Exactamente 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 Oye ¿Te parece que hagamos Una paradita Ahora que estamos en ello Que vamos Muy por encima De la mitad del programa Perfecto Y a la vuelta Hablamos De otro tema De un tema Que siempre tiene que ver contigo Que son los viajes Y lo que tenemos también De viajes por delante Porque tenemos Futur Esta semana Y yo creo que es un buen momento Para hablar de ello ¿Te parece? Perfecto Ok Dame un segundito Nada Un momento y volvemos Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Es un programa Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas Del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces ¿Conoces la edificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia Mientras que lo haces Mientras que lo haces Señor Promedio a sus pantallas A sus pantallas O búsqueda o búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Ya estamos de vuelta de nuevo Y han oído ustedes estos consejitos Que nos dan el patrocinio Que le agradecemos mucho Y estábamos hablando de que está Fitur Y que tú tienes esa vertiente También en el mundo de la hotelería Como dicen en Latinoamérica De la hotelería Y también de los vinos Que siempre están íntimamente unidos Yo creo al Golf Y a este mundo de los hoteles ¿Cómo se ve la temporada? Ahora mismo entráis en temporada alta Supongo, ¿no? En Canarias Bueno, nosotros ya hemos entrado En temporada alta desde octubre del año pasado A partir de octubre Ponle tú 30 del 15 En adelante de octubre Ya estamos en temporada alta Ahora mismo La zona sur de Gran Canaria Está a tope Llena No hay habitaciones Es verdad también Que por gracia O por desgracia Con todo el follón del islamismo Los problemas que ha habido Turquía Egipto Túnez El turismo se traslada Claro Y eso ha provocado Esa masificación tremenda Es curioso Porque normalmente La temporada alta Empieza en Canarias A partir de final de octubre Mediado o final de octubre Hasta después de Semana Santa Finaliza la Semana Santa Y empieza Lo que es la temporada media Digamos baja Hasta que llegue Hasta que llega el mes de junio Julio y agosto Que ya se llena a tope Hay un pequeño bajón Septiembre Bajan los precios Para poder vender Y vuelve otra vez en octubre ¿Qué pasa a partir de Semana Santa? En este año cae La Semana Santa termina Si mal no recuerdo El día 16 de abril Entonces A partir de ahí Baja un poco O baja muchísimo Bajan precios Baja el turismo Y van a estar Pues 16 de abril en adelante Hasta Mediado de junio Que ahí otra vez Empieza a remontar Ahí vienen pues Los viajes del incerso Muchísimo Sobre todo a Canarias Intentando abarradar precios Intentando ocupar Habitaciones Más o menos eso es El resumen Lo que es la vida Del turismo En Canarias Estamos hablando De qué capacidad hotelera Puede tener Canarias Las Palmas en particular Y Canarias en general Uff Un dato bastante La próxima vez Te lo voy a dar El dato completo Porque es muy difícil Hay muchísimos hoteles Ten en cuenta Que el municipio Tanto los municipios De San Bartolomí Y Terajana Como el municipio De Mogán Que están al sur Tienen una ocupación Tremenda Tremenda Este año Se ha batido récord En el aeropuerto De Gran Canarias Con más de un millón De visitantes Un disparate O sea Te estoy hablando Como un dato Bastante elocuente De la entrada y salida La estancia media Es verdad Que ha bajado Tengo en cuenta Que la estancia media Antiguamente Para un extranjero Podía estar 15 días Ahora está En una semana En nueve días Una cosa así Que alguien que Oye Quiero estar 15 días En Canarias Se quedan Es que incluso Hay un problema Muy curioso Por no decir Otra palabra Donde Que ha habido Muchos problemas También aquí Con eso Y es que Hay personas Que tienen sus apartamentos Que son privados Y en vez de Ponerlos en explotación Para una cadena Hotelera O a alguien Que está explotando Un tema turístico Con su marca Deciden alquilarlo Durante seis meses Directamente A través O sea Perdón Sin intermediarios Ninguno Lo ponen en una página web En Noruega En Dinamarca En Alemania Y lo alquilan Por seis meses Por seis meses Y hay gente Que viene por seis meses Aquí A vivir Durante seis meses Y disfrutar del clima Ahora mismo Si en península Estamos hablando De que pueden estar A cero grados Pues ahora mismo En la zona sur De Gran Canaria Están a veinte grados Eso con frío Un poquito de frío Habitualmente Ahora mismo Están a veinticinco grados Durante el verano Eso lo podemos ver Momento dado Lo puede ver En cualquier Aplicación Del tiempo Tiempo.es Por ejemplo No es lo que estaba viendo No es lo que estaba viendo Y está bajando Está bajando la temperatura Porque aquí En península Hay previsiones De una entrada De aire Siberiano Espantoso Que nos va a dejar Nieve Incluso mañana Según parece Exactamente Bueno pues Donde yo estoy Que es en la zona centro De la isla de Gran Canaria En Tafira Alta Son catorce grados Catorce grados Con la humedad Que hay relativa Quítale cuatro grados Pues estaremos Ahora mismo Como si fuese Diez grados ¿Vale? Eso a grosso modo Y al mediodía Estamos hablando Que estás a veintitantos ¿No? Al mediodía Por ejemplo Mañana Vamos a estar Sobre los Mañana va a ser frío Para nosotros Dieciocho grados ¿Vale? Para nosotros Sí, sí Son dieciocho grados Y tal Lo que pasa Que por ejemplo Mañana Más palomas Van a estar A unos veinte grados Aproximadamente Mañana el tiempo Ya digo La media Por ejemplo De lluvia En el sur De la isla De trescientos sesenta y cinco Días Llueve cinco Sí, no, no llueve No llueve Efectivamente No llueve Y lógicamente Eso se nota Eso se nota Ahora bien Curiosidad Te comento una curiosidad Cuando Bueno Yo he dejado Lo que es la dirección hotelera Ahora estoy Como bien sabes Te he comentado Fuera de la antena Como director de operaciones De un catering ¿Vale? Siempre lo que es Alimentos de vida Me ha traído Pero Como director de hotel En la zona sur Nos pasaba una cosa Muy curiosa Que los días Que no había sol Yo le pedí a mi equipo De trabajo Y señores Atentos hoy Porque van a haber Quejas De donde no las hay Qué curioso Siempre Siempre La queja del baño La queja De la comida De cualquier cosa De la sábana De la habitación De cualquier cosa ¿Sabes por qué? Porque no había sol Y a no haber sol Se quedan en el hotel Claro Y ya que están Pues se quejan ¿No? Claro Claro Se fijan en detalles Que no Que son detalles Tontos O sea Que la comida Siempre estaba Igual Siempre Las sábanas Estaban limpias Se cambiaban Todos los días Son detalles Son detalles Y hay que estar Al detalle Curioso Muy curioso Pero bueno Esa es tu experiencia De tu bajaje profesional Que enseguida Nos lo demuestras Y se agradece Un montón Oye ¿Tú crees Que nos esté oyendo De Latinoamérica De España Jugadores de golf Que no lo conozcan ¿Es un buen momento Para ir a jugar Al golf A Canarias? Totalmente Tenga en cuenta Ahora mismo Que Canarias Son siete islas Y solo hay Dos islas Donde no hay Campos de golf Ahora mismo Hay cinco islas Que tienen campos de golf Ahora mismo En Canarias Hay veinticuatro Campos de golf Para disfrutar En cualquier momento Te pongo un ejemplo Tanto en Gran Canaria Como en Tenerife Tenemos Bueno pues aquí está El Real Club de Golf De Las Palmas Que hemos hablado Sí Muchas veces Sobre Perdón El Club de Cano De España Y en Tenerife Está el Real Club de Golf De Tenerife Está en una zona centro Donde puede estar Lloviendo Puede hacer Quince grados Lloviendo Niebla Por ejemplo En Tenerife Bueno pues A la misma hora En la zona sur Puedes estar jugando Con veinticinco Veintitrés grados Sí Efectivamente Efectivamente En un momento dado Tampoco hay atascos aquí O sea Si hay atascos Porque hay un accidente Nada más O sea No es un atasco De entrada y salida A la ciudad En Tenerife Sí está ese problema Pero aquí en Gran Canaria Hay un problema Que es la carretera del norte Que siempre Bueno todavía Están buscando soluciones Para ver qué hacen Porque ahí Se forman unas caravanas Tremendas Tremendas Pero aquí no Aquí en Gran Canaria A no ser que hay un accidente De algo Si no No hay caravana Y te pones de aquí De la zona centro A la zona sur En media hora En coche Y a una velocidad De 100-100 días Tampoco hay que ir No, no, no A gran velocidad Pero puedes jugar En cualquier momento Puedes jugar Porque lo bueno aquí En Canaria Es que tú puedes jugar Cualquier marco Puedes jugar Como un Pebble Beach Jugando en campos Tan bonitos Como en Tenerife Está Buenavista del norte Aquí están Meloneras Puedes jugar En Maspalomas Puedes estar jugando Entre Barrancos Como puede ser Salobre O puedes jugar En un campo En un Champions League Como puede ser El campo de Anfi Campo maravilloso Majestuoso Sin embargo También en Tenerife Hay campos Tan bonitos Como el de Amarilla Golf Como puedes jugar También campos Como el de Las Américas Campos del Golf Las Américas Un campo de sueño Muy bonito Muy bonito Un campo donde No te aburre jugar Porque claro Tú como turista Quieres disfrutar del golf Y no quieres sufrir Con el golf Si tú pones un campo Complicado Bueno ahí no voy más No voy a perder bolas Quiero disfrutar Con mis amigos Y después tomar Una buena cerveza En ese hoyo 19 Pero no puedes estar Sufriendo Estos son los campos En Canarias Hay un par de ellos Que son duros Que son bonitos Pero son para repetir Oye estamos hablando De campos Que en la mayoría Son comerciales Que se puede acceder Sin problemas ¿Verdad? Exactamente Tenga en cuenta Que el campo turístico Por la excelencia De los primeros de España Fue de Más Palomas Se hizo en el año 64 Si mal no recuerdo Por McKinsey Ross Ross McKinsey De escocés Que hizo también El campo del Real Club De las Palmas Un ingeniero Nunca mejor dicho Escocés Bueno pues Ese campo Llegó a ser El número uno En ventas Muchísimos años Y está ahí también A nivel nacional Ojo Si tú te pones O sea Para el Federado Canario Nos sale 80 euros En invierno Y 35 euros En verano Ojo Para el Federado Canario Al no federado Te puede salir 120 Y al extranjero 180 Porque aquí Los palos Entonces Tú vas Yo le invito A todos A coger una calculadora Y empezar por esto O sea En un flight Cuatro personas Pongamos una media De 130 euros Por cabeza A una salida Cada 10 minutos ¿Vale? A partir de las Siete y media Ocho menos cuarto De la mañana Hasta las Tres y media De la tarde Ojo A las tres y media De la tarde Juegas nueve hoyos Porque no te va a dar Tiempo en terminar Los 18 ¿Vale? Pero a las dos y media Si vas corriendo Puedes terminarlo Pues calcula De siete y media A dos y media Tres mil euros Por hora Están facturando Que no está mal Bueno pues Imagínate eso Más la caja Que puedas hacer En tienda En el ProShop O que puedas hacer En el restaurante Bueno pues Tela marinera ¿Qué es lo más caro Que sale aquí Para el mantenimiento De campos? El agua El agua Estamos hablando De que un federado Español También tiene Esa ventaja O solamente Un federado Canario Federado Canario Solo Y menos mal Y menos mal Que nos lo toquen Que nos lo toquen Efectivamente Y estamos hablando Que en verano 35 En temporada Alta 80 ¿No? Exactamente Wow Exactamente Pero bueno Que estamos hablando Que bueno Incluso yo te pongo Un ejemplo Maspalomas Ahí ha ido a jugar Pues conocidísimos jugadores Del fútbol europeo Como Franz Beckenbauer Que va todos los años Va todos los años Jugadores de la liga italiana O sea Exjugadores Y también han hecho Una cosa muy bonita Fíjate que es un campo Que vende Y tiene un gran profesional Que vende Que es Frank Pérez De aquí le mando Un fuerte abrazo Que bueno Ellos lo que hace Desde hace unos años Pensaron Vamos a ver Que suele pasar En Europa En el fútbol En el invierno Hay un parón Vale Bueno pues hay una parte Del campo Que lo han convertido En un campo de fútbol Para entrenar Y lo que han hecho Ha sido Vender A equipos De fútbol Internacionales De ligas Alemanas Inglesas Holandesas En este caso Mucho holandés Se van para allá Que van a jugar A entrenar Y pasan Un stage De una semana En más palomas Claro Es la manera Que van a entrenar Salvan la temporada De ligas En los dos sitios Y de paso Juegan al golf Si quieren Que muchos de ellos Seguro que jugarán Exactamente Una gran idea Una gran idea Exactamente Es una forma de vender Es una forma de vender Y hay otro detalle Ahora aprovechando El tirón de Fitur Que es lo que más vende O que era lo que más vendía O sigue vendiendo Como decirlo así Canarias Sol Y playa Ya van bajando Los hoteles Menos mal Porque estoy en contra Del all inclusive El on todo incluido Pero era todo Sol y playa Sin embargo Ahora actualmente Desde hace ya Mucho tiempo Se está vendiendo Otro turismo Es el turismo rural Es un turismo De Que De senderismo Claro Ya no nos vamos Al sol Y la playa De más palomas De playa del inglés De la playa De papagayo En Lanzarote O de esas grandes Dunas maravillosas En Jandía En Fuerteventura Vale Estamos hablando De turismo Que está Caminando Senderismo Entre barrancos Que es lo que más Destaca de la isla De Gran Canaria Y entonces Ahora mismo Hay un boom Tremendo Donde Bueno Pues casas Antiguas Se han convertido En hoteles Rurales Y es una curiosidad Tremenda ¿Vale? ¿Cuál es el problema Que lleva Desde hace años Aquí? Y todavía nadie Le ha dado una solución Porque nadie ha puesto O nadie se ha puesto A ello Fíjate que En hotel de ciudad Podemos encontrar Hoteles de cuatro De tres estrellas De dos estrellas Un hostal ¿Vale? Pero ¿Y si convertimos Una casa De dos plantas Con cuatro habitaciones Perfectamente ¿Cómo se vendería? Pues en la ley De Canarias No está puesto Como un Bethanberg Tiene que venderlo Como un hostal Curioso Y no tiene la calidad De hostal Pero tampoco tiene La calidad De un hotel de tres estrellas Puede ser de dos estrellas Y no pueden venderlo Como dos estrellas Porque no tiene Ni el número De habitaciones Ni que piden Ni tiene Pues bueno Ciertos requisitos Claro, claro La ley es la ley Pero tampoco Lo pueden vender Como Bethanberg Porque la ley No existe Claro, claro No existe No existe Pues ese es un problema Muy duro Muy duro No, bueno Ahí hay desde luego Un turismo nuevo Y un turismo Que tiene que salir adelante En los próximos años Lo mejor es Adaptarse a los A los tiempos Vamos a ver En los años 60 Se vendía el hotel Con desayuno Después pasó a los 80 Que es donde se vendía El hotel Con media pensión En los 90 Media pensión O pensión completa Y a partir De esta década Y a partir De este siglo XXI Apareció el del todo incluido Que eso estaba En sitios Solo pues Cancún Como República Dominicana Que se vende Que está bien Que de ahí no sales Pero en Canarias No pintaba nada En Canarias Con la cantidad De cosas que hay que ver El todo incluido Me parecía Algo Sin sentido Sin sentido También Un disparate Tremenda Bueno Con eso estuvimos peleando Muchísimos hoteleros Desde luego Nos provocaban Muchísimos problemas De recursos humanos Nos provocaba Muchísimos problemas De proveedores De compra de materia prima Un desastre Un desastre Porque claro El turno operador Al final Es el que te va a llevar El tema A lo que iba A la adaptación Tenemos que adaptarnos A un nuevo turismo Tenemos que adaptarnos A la juventud Que le gusta conocer Que le gusta caminar Que le gusta Otra cosa Y un desenterismo Otra cosa Otra cosa Que no le gusta Estar tirado En una arena Tomando el sol Allí Como un lagarto Completamente distinto Van buscando algo Completamente distinto Y buscan eso Actividades culturales Y actividades deportivas Distintas No tanto Para nuestra desgracia Al golf Pero también Claro Y hay que buscar Cosas nuevas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que después Siempre se le quiere sacar Un provecho tremendo A muchísimas cosas Para sacar dinero De cualquier cosa Me refiero a excursiones Que me parece bien Pero hay que dejar Que el turismo también Guía ¿Quién guía a quién? ¿Nosotros guiamos al turismo O es el turismo Que nos guía a nosotros? Yo lanzo esa pregunta Sí, efectivamente Por ahí van los tiros Yo creo que Las personas Van decantándose Por una serie de actividades Y una serie de circunstancias Que tenemos que darles En España en general Y en el turismo canario En particular Y en todos los que vendemos viajes Porque al fin y al cabo Tú y yo Estamos metidos De alguna manera En toda esta actividad Coaching Gold Radio Ya tiene su primer viaje Para golfistas Que por cierto No hemos hablado de él Ya tenemos que hablar Un día tú y yo Y a ver si preparamos pronto Un segundo viaje a Canarias Que yo te lo he comentado Que quiero tener Un viaje a Canarias Y otro distinto A Andalucía también Muy bien Oye, por cierto Es una buena manera De dejar aquí En el aire eso Para un siguiente programa Más o menos Estamos en el tiempo Si te parece Y podríamos dejarlo ahí Si estás de acuerdo Totalmente de acuerdo Bueno, pues oye Que me despido de ti Que ahora ya lo hago Extendiendo manos De otra manera Y que te deseo Un gran día Del resto de día que queda Y una gran semana Y que muchísimas gracias Por haber estado ahí Mejo Gracias a ti Puedes contar conmigo Cuando quieras Ahí estamos Con Coaching Golf Con radio Con todo lo que quieras Y con televisión Ya que nos podemos ver Y además Estamos practicando Pero yo creo que En menos de un mes La vamos a lanzar En directo Esto es un falso directo Como ustedes saben Sí Pero nos vamos a empezar A arriesgar A lanzarlo en directo Porque yo creo que El streaming Es lo que más Nos va a dar Sí Y también Donde nos van a dar más Porque estoy seguro Que va a haber Preguntas de todo tipo Que habrá que salir del paso Como se pueda Pero bueno Eso Será el mes de febrero Si Dios quiere Eso será el mes de febrero Y estaremos preparados Y estaremos siempre preparados Cuídate mucho Y muchísimas gracias Igualmente Saludos a todos Los tele Teleoyentes Televidentes Radiooyentes Radiooyentes Televidentes Como quieran ustedes Que nos oyen De distintas maneras Y sobre todo Muchas gracias a todos Por estar ahí Hasta el próximo programa Que será Sin ir más lejos Mañana Cuídense Chao 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 Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón lento De adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad o dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa o comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio www.puma4.com